¿Qué es la fiscalía de la justicia? Y fue el juez quien le otorgó la escarcelación. Decisión que ha sido apelada por la fiscalía y también la va a apelar, digamos, también yo, representación de la familia, vamos a apelar esa decisión. Ahora, ¿cómo se entiende este código? ¿Bajo qué argumentos se le otorga la libertad? Bueno, argumentos con la base de la calificación del que tiene el delito, que es un homicidio culposo, que en principio la pena lo permitiría, digamos, por una cuestión de escala penal y, bueno, lo que establece el Código Procesal, él argumenta en qué sería procedente el beneficio. Pero, a su misma vez o en contrapartida de eso, está el supuesto este de que este chico ha eludido de la acción de la justicia, que es un impedimento también legal para otorgarle el beneficio. Bien, ahora, ¿hay falta de criterios? ¿Cómo están en otros casos similares? ¿Caso Nieto, por ejemplo? Y, claro, digamos, en realidad es falta de unidad de criterio. No, no hay, digamos, el juez no ha seguido, o el juzgado de instrucción no ha seguido, no está siguiendo una unidad de criterio en cuanto a la forma de calificar los hechos. Bien, ¿y cuándo apelarían ustedes? Y yo la decisión, tengo tres días para apelar, me notificaron ayer, o sea que por el día jueves, miércoles, jueves, estaremos presentando la apelación. Gracias.